Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 10 del grupo 1 de la Real Federación Española de Fútbol, el bajos de Alessandro Burlamaki perdió por la mínima diferencia en su visita al Alcorcón. El volante nacional estuvo en el banco suplentes pero no ingresó en todo el partido por tercera vez consecutiva, lo que ya preocupa porque como viene la mano en su actual equipo al parecer no es tan para darle continuidad a los juveniles que recibieron de préstamo de otros clubes y entre ellos se encuentra el meocampista peruano ya que como se esperaba el equipo blanquinegro lo perdió con el tanto de Álvaro Bustos en el primer tiempo por lo que ya meten su tercera derrota seguida y están en zona de descenso con solo 8 unidades. La próxima fecha recibirán al Celta de Vigo B el 5 de noviembre donde esperemos que Burlamaki tenga algunos minutos y los pueda aprovechar para aportar a su equipo a la victoria. Luego de que el equipo del Carlos Stein pierda por 3 a 2 frente al Deportivo Binacional en la última jornada del torneo Closura se pudo ver que en la alineación del equipo norteño había una gran cantidad de mejores suplentes y la ausencia de varios titulares en la banca. Ante esto el futbolista Brandon Palacios explicó los motivos de esta medida. Bueno, ese tema si es muy delicado porque es un tema en el que supuestamente están diciendo que hay gente metida en las apuestas, que es gente que yo conozco, que es gente que estima mucho y que tengo mucho cariño con ellos y yo no creo que estén en esas cosas, pero bueno, el presidente dice que tienen pruebas, dice que los operaron por algo, él tendrá sus motivos y yo le he dicho que si tiene pruebas que las muestre, pero hasta que no muestre algo yo no voy a creer absolutamente nada en lo que se dice. Sí, por eso fue la separación de esos futbolistas y bueno, al final no terminó siendo nada bueno para el equipo. Fue de un momento a otro en el que se dio, viajaron a un partido, regresaron y los separaron. Bueno, es algo que no me parece la verdad y es cosa de ellos. Sí, es muy, muy, muy delicado la verdad, yo no me metería en esas cosas y no lo haría nunca la verdad. Ya cada quien, depende de si es cierto o no, cada quien ve sus temas. La verdad, como te digo, no voy a creer absolutamente nada hasta que me den pruebas. Atando cabos, podríamos deducir que esta purga de futbolistas fue luego de la goleada en Cusco contra el Cienciano cuando fueron humillados por 6-2, ya que luego no aparecen el arquero titular José Lozada, el delantero Gabriel Leyes o el mediocampista Michael Sos. Aunque el club carlista no mencionó a quienes separó ni los motivos del mismo, estas supuestas denuncias por arreglos con casas de apuestas no son una novedad y cada día aumentan en todo el mundo. Lastimosamente, casi siempre acaban en nada. Esperemos que por el bien de nuestro alicaído fútbol peruano, se llegue a investigar por parte de la Federación Peruana de Fútbol, aunque sabiendo que los principales sponsors de la misma son casas de apuestas, pocas esperanzas tenemos de que se haga algo por detener estas mafias y jugadas sucias bajo la mesa. Tras la consecución del torneo clausura, el club Allianz Alima está mentalizado en concretar el bicampeonato ante el ganador de las semifinales entre el Sporting Cristal y el Melgar Arequipa. Sin embargo, también piensan en el próximo año donde ya clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya les avisamos de las renovaciones en marcha de Hernán Marcos o Pablo Míguez, de la situación complicada de Jefferson Farfán o Christian Menavente. Sin embargo, también estarían viendo el tema del estadio a Alejandro Villanueva, que este año no pudo albergar ni un solo partido de los torneos Comebol por el tema de las luminarias. Sin embargo, el gerente general del club íntimo, Fernando Salazar, habló al respecto. A ver, nosotros estamos muy enfocados en mejorar nuestra infraestructura. Prueba de ello está que estamos trabajando fuertemente en el cambio de las luces, que si Dios quiere deben estar en enero y con eso poder jugar Libertadores como corresponde, ya dentro de nuestro estadio. Por lo que surge la pregunta, ¿Jugarán la Copa Libertadores en Matute? Recordemos que la última vez que usaron su estadio para esta competición fue en el 2020, cuando empataron a dos frente a la estudiante de Mérida de Venezuela. Por lo escuchado, tú apunta a que sí. Una de las futuras promesas de nuestro balompié es Catriel Cabello. El extremo de 18 años es de los más destacados en nuestra selección peruana sub-20, y de la reserva del Racing Club de Avellaneda. Desde hace meses, el jugador nacional está dando que hablar positivamente a los entrenadores argentinos. Si bien aún no debutó profesionalmente, esto podría cambiar el día de mañana. La información le trae el periodista deportivo Marcelo Mirizal. El peruano Catriel Cabellos será convocado por Fernando Gago al primer equipo de Racing Club para enfrentar a Tigre. Esperemos entonces que Cabellos pueda ser tomado en cuenta para hacer su debut profesional con la Academia. Por otro lado, este partido contra Tigre es por las semifinales del trofeo de campeones de la Argentina, donde el ganador se medirá al Boca Juniors de los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano por el último título nacional en el país gaucho del 2022. Por lo que si Catriel Cabellos gana mañana Tigres y lo siguen convocando a la final el domingo 6 de noviembre, podríamos tener un duelo de peruanos en la Argentina. Y siguiendo en el sur, luego de que Boca Juniors ganara el título de la liga profesional de la Argentina la semana pasada, una de las novelas que aún están activas era la de la renovación de Carlos Zambrano con el equipo azul y oro. Si bien el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, ya había manifestado que deseaban que el Defensa Nacional se ira en el club Ceneice, aún debían darse las negociaciones. Es así que se pudo conocer la oferta que le hicieron al peruano. Según indican varios medios argentinos, la directiva Ceneice le extendió una renovación por una temporada más, es decir, hasta diciembre del 2023, aunque se vocea que habría noción de extenderlo por un año o más. Sin embargo, aún no se conoce la respuesta del Kaiser, quien se mostró muy emocionado por conseguir el título. Como se recuerda, el central fue muy criticado en su llegada al conjunto argentino, pero con el pasar del tiempo fue ganándose la aprobación de buena parte linchada, por ello ha demostrado ser una pieza importante para el equipo azul a la recta final del torneo. Es importante precisar que durante la celebración, el central peruano estaba muy alegre e indicó que desea continuar jugando para la institución boquense, por lo que todas indicar que esto se llegará a concretar y Zambrano estará por lo menos un año más en la Argentina. Aunque podría ser el último del defensor jugando en el extranjero, ya que el mismo jugador señaló que a sus 35 años le gustaría volver al fútbol peruano y jugar en Alianza Lib. Por ahora, solo que esperar el anuncio oficial. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Quique Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, Y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión Y honramos con un saludo especial al dios del canal Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.